A menos de un año de la aplicación del impuesto a bebidas azucaradas en México, su consumo disminuyó un 6%, lo que ha tenido un impacto benéfico para la salud de pacientes con obesidad, hipertensión y diabetes, recalcó en Morelia la secretaria de Salud, Mercedes Juan. Es una de las acciones de toda la estrategia, el que se haya puesto a las bebidas azucaradas, el impuesto, así como a los alimentos de alto contenido calórico y estamos prácticamente hablando de un año. Es un buen avance el hecho de que sí ha disminuido el consumo de bebidas azucaradas, probablemente en un 6%. En el marco de la décima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, Mercedes Juan dijo que esta estrategia es un incremento en el consumo de agua simple entre la población. El sobrepeso, la obesidad y la diabetes, como decíamos, es uno de nuestros principales problemas de salud pública en el país y en el mundo entero. Y el aumento del consumo de agua simple, que pensamos que esta es una de las medidas más importantes, el cambio de comportamiento en cuanto al uso del agua simple, precisamente para disminuir el tema de obesidad y de diabetes. Durante el evento, en el que se reconoció la labor realizada en favor de la salud por parte de Sebastián Ledo de Tejada, quien falleciera el pasado 22 de mayo y a quien los asistentes rindieron homenaje con un minuto de silencio, Mercedes Juan recalcó que uno de los desafíos para el sector salud en México es atacar las enfermedades crónicas no transmisibles, principal problema de salud pública en la actualidad. Para Quasar TV, Sandra Saenz.